¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? ¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? ¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? ¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? ¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? ¿Qué es la propuesta de movilidad y transporte sustentable? En todo caso también, Acción Nacional, a través del diputado Juan Carlos Zárraga, ha propuesto ya una iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente para que ese transporte sea voluntario, pero se obligue, por ejemplo, a que existan carriles de confinamiento en las escuelas para que solamente en esos carriles los padres puedan dejar a sus hijos en la escuela. Y insisto que junto con las autoridades de las escuelas también se pueda, de las autoridades de las escuelas, se pueda educar vialmente a los padres de familia. Es un tema en el que hay que conciliar a los diferentes actores, hay que armonizar los diferentes derechos, pero creemos que lo que ha hecho el gobierno del Instituto Federal de imponer de manera autoritaria y arbitraria una medida, pues desde luego que no es la mejor solución. Gracias.